Niños, ya estamos grabando. Chicos, bien, les voy a contar hasta tres y ustedes van a agarrar los cochinitos. A alguien le va a tocar dos y a alguien le va a tocar uno nada más, un cochinito, ¿va? Una, dos, y a un. Oye. A un, 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 a un. ¡Tres! Ya, lo que tocó, tocó, lo que no, no. Ay, Jorge, ¿por qué no abran las manos? Pues es que es hasta tres, y luego lo hizo dos, y luego tres, y ya no supe qué. Pues qué tan menso. A ver, ya pues, ¿qué te tocó? ¿Quién lo va a quebrar primero? Él, ¿no? Ya. Pues tú, Jorge. Una. Yo te lo sostengo. Dos, y. Más fuerte. Ahí te lo. ¡Arre! ¡Arre! ¡Muéstale! ¿Por qué tanto dinero? Mil quinientos duaros. Dinerito, y aparte aquí tengo dinerito para darte ahorita, porque tú fuiste el ganador. Hasta ahorita. Vamos a ver cuál, Pau. ¿Qué? Como ranchera trae dinero. ¿Qué tal en línea? No, me da igual. Está mucho dinero. Ay, yo tengo más. Ay, sí, yo pensé que te doy. Sí, pero tengo más. El que te roba, Jorge. A ver, pues. Yo te lo ayudo. Es más, déjame doy esto, pues ya sé que me lo va a robar una vez. ¿Qué? No, pues, de una vez. No, ese es tuyo. Dale, Pau. Quita el dedo. Levántale. ¡Ah, carajo! Un chivillete madreado de veinte pesos. Veinte pesos. Veinte pesos. A ver, puede que caiga más dinero. Maciza, amiga, maciza. Fuerte. No te vienes de rancho, pues. Pues dale de rezo, pues. ¡Arre! ¡Arre! Otra de veinte. Otro billetico de veinte. No, pero ¿cómo te lo vas a quedar? Al menos dale veinte. Pues para que se compre algo. Mira. ¿Tú vas a quedar? ¿La qué? Ah. Fábola. Es que a ti nomás te tocaron así. Peor es nada, peor es nada, ¿verdad? A ti nomás te tocaron eso. Esperiante. Mira. Voy a recoger esto. A ver, Gorgia, ¿a ti cuánto te tocó? Mil quina. Con esto me voy a comprar. ¿Cuánto te tocó a ti, Gorgia? Un Gloss Dior. ¡Ah! Con esto no te ajusta el dios. Sí, le ajusta. Y aparte yo le voy a dar... ¿Ya hay más de aquí? No, ya no me dio dinero, ya. Ya. Era todo lo que te salió. Pero. Mira. Pues ya no vas a repartir nada. Sí, también le voy a repartir esto a Jorge. ¿Por qué a Jorge? Era más dinero, Jorge, creo, pero... ¿Por qué a Jorge? Porque él tiene la mayor cantidad. La mayor cantidad de dinero. Esto es para él. Ya, no pueden, ahorita se lo quito. Ya, voy a ir de la casa. Gente, no ajustas con eso nada. Tengo más guardado que no te he dicho.